Y, por último, tras el asesoramiento verbal, le pidió al presidente que, digamos, la información que le había dado lo plasmara en un informe jurídico. ¿Le pidieron en algún momento todo aquello que había manifestado verbalmente? No. Y, por último, cuando usted realiza esa información verbal al presidente, ¿es que el presidente lo llama a su despacho o el señor presidente acude al suyo? No, me llama a su despacho. O sea, que usted va a su despacho sin saber realmente sobre qué le iba a pedir asesoramiento. Así es. O sea, que fue un asesoramiento de alguna manera improvisado y que usted no tenía los antecedentes para realizar ningún tipo de estudio serio y profundo sobre la materia. Ya lo digo. O sea, que fue un asesoramiento, vamos a llamarlo, informal. Sí, sí. Y debo calificarse así, pues, sí. Nada más que no.